...a los tanques de la unidad mecanizada que está en Carora. Bueno, esos tanques iban a funcionar como artillería porque no rodaban. O sea, le llevaban a la gandola, los ponían al sitio y ahí los dejaban. Era un tiro al blanco para cualquier adversario que quisiera dispararle... ...porque esos no tenían ninguna capacidad de rodar. Bueno, así era la Fuerza Armada. Comandante Chávez vino, vio, conocedor de la Fuerza Armada... ...y comenzó a impulsar una nueva doctrina. La doctrina de las regiones militares. Una doctrina práctica, práctica, tangible. En cada región militar hay un comando y funcionan perfectamente... ...cada uno de los componentes de la Fuerza Armada de manera integral. Y tenemos pues el país en varias zonas, regiones. Las regiones en las zonas, las zonas en las áreas. Y se convierte en una doctrina nuestra, no una doctrina que estaba en los manuales... ...que teníamos aquí que usamos de los gringos a los años 30. Las mismas doctrinas. Cambiamos y eso lo han percibido los cadetes. Eso lo han percibido los cadetes. Yo les contaba ahí que ahí fuimos. Cuando nosotros nos graduamos, primera vez vimos un presidente. Y llegó un estado de ebriedad a la academia militar, a la graduación de nosotros. O sea, la tristeza. Entonces tú vives al comandante Chávez Cávez que tenía oportunidad, abrazaba a los cadetes... ...se metía en la academia, les daba clases, hablaba con ellos. Uno más. Uno más. Y eso lo siento. En el liderazgo del comandante Chávez en la Fuerza Armada. Eso no tiene parangón, ¿verdad?, aquí en Venezuela. Por el cariño recíproco en él, a su Fuerza Armada y la Fuerza Armada hacia él. Aquí puede haber descontentos de cualquier orden, pero hacia el comandante Chávez... ...el amor de la Fuerza Armada hacia Chávez, eso está como el primer día.